Fue identificada como Erika Medina Rodríguez, de 43 años de edad, la mujer que fue asesinada en el interior de una tienda en la colonia La Fortaleza de la ciudad de Cortazar, la tarde del miércoles. Así lo informó René Urrutia de La Vega, su procurador de justicia en la región C, además que señaló que la causa de la muerte fue una lesión producida por arma de fuego penetrante de cráneo. Añadió que el hombre de 41 años de edad, quien también resultó lesionado y quien es esposa de la oroxisa, presentó un total de cuatro impactos por arma de fuego en tórax y abdomen, por lo que su estado es delicado pero estable. Los hechos se reportaron a las 16.30 horas del pasado miércoles por vecinos de la zona, a elementos de seguridad pública de una mujer asesinada en el interior de la tienda de abarrotes, marcada con el número 101 de la calle Ignacio Zaragoza en la colonia La Fortaleza. De manera inmediata llegaron los agentes de investigación criminal adscritos a la unidad especializada en homicidios, quienes indagaron en el hecho, por lo que se supo que minutos antes en el interior de la tienda estaba la oroxisa, cuando llegó un sujeto quien le pidió un producto. Al momento de entregárselo, el sujeto disparó de manera directa a la mujer, privándolo de la vida. Al escucharse las detonaciones, el esposo salió y fue atacado por el hombre, para después huir del sitio. Se acordonó el lugar y se procesó por peritos, además de que el seméfo levantó el cadáver que fue llevado a sus instalaciones. De acuerdo a la necropsia de ley, determinó que la causa de la muerte fue la lesión por arma de fuego penetrante de cráneo. La unidad especializada en investigación de homicidios realizará las indagatorias necesarias. Para Vianoticias, Blanca Mireles. Llerasube de la Tienda Leas Aktuaciones La unidad especializada en ese Marricion NPTU